la casa está muy bonita muy bonita es grande y lo que usted dice es cierto se pueden pedir los 300 los pisos están muy bonitos muchas gracias muy amable es video ¿no? si, si señor pero ya yo le pongo musiquita para que no salgan las voces de nosotros no salgan las voces lo salgan las voces de nosotros Gracias. Gracias.